Nena, te puse que esos son en las tabelas Yo te conozco aquí, tú eres cubana Y te haz la llumada que estamos en La Habana Oye, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Cubanoamericano, B-Baxi Incorrable recuerdo pequeño que tengo contigo en La Habana Oh, mi Habana Nena, ahora te gusta Miami paseando en Ferrari Bailando en el mango con Daddy One, two, one, two, three, cha-cha-cha Who you trying to be? You know you're a straight cubana Dancing on day, left to right, cha-cha-cha en Tropicana Cuba, mami que bola Yo sé que te gusta el maní Suéltate, pon cha-cha-cha, dame el suor de ti Checkpoint, better be careful Better watch my step Eso sí нормa Better watch my step Crít Ho Challenge El Espíritu Ya Parros Cafic O La SERIO El Espíritu Cu천 El Espíritu Mis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!